¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, les deseo un feliz año nuevo y pues aquí estoy nuevamente, estaba un poco enferma, todavía se escucha un poco mi voz ronca, pero estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, gracias por acompañarme, gracias por ver este video, por favor suscríbanse. Comenten y pues activen la campanita para que les den notificaciones cuando suba un nuevo video. En esta ocasión les traigo este video amiguitos que es de compras que he hecho, compras kawaii que han sido durante el año pasado y también parte del año presente. Son cositas de My Melody, ya saben todo eso que me gusta amigos, que lo he encontrado en tiendas como Hot Topic y Box Launch, que son una de las tiendas aquí en los Estados Unidos donde encuentras cosas kawaii. Obviamente no son las únicas tiendas que tienen este tipo de artículos, pero la verdad es que allí están encontrando varias cositas y pues manejan tanto bisutería, como ropa, calcetines, tazas, cositas así amigos. Entonces son cositas random, espero que les guste, empecemos con estas calcetas tan bonitas que encontré de My Melody. Vean amiguitos esas calcetas están muy bonitas, son así, tienen esta parte aquí, este muy coqueto y pues dice My Melody y pues es de una tela bastante buena, no sé si dice, es de una tela pues que está bien amigos. Y pues ahí lo tienen amiguitos, me pareció muy bonito, están esas calcetitas y luego encontré otras calcetas, estas son calcetas largas que son de Kuromi. Vean amigos, vean amigos, tiene aquí donde está el elástico que se sujeta a la, pues en este caso es la pantorrilla porque es bastante largo, es casi arriba de la rodilla amigos. Entonces pues vean, tiene aquí la carita de Kuromi, sus orejitas y pues son unas calcetas a rayas. Vean, vean, de hecho dice aquí over the knee, arriba de la rodilla, son unas calcetas bastante largas, pues vean, ahí más o menos se ve largo de las calcetas. Y la verdad es que los colores están muy bonitas, pues encontré esta ocasión estas dos, luego encontré, encontré este para llevar tus credenciales. Vean amigos, tanto de estudiante o para el trabajo también, su identificación, me gustó bastante, creo que lo voy a usar bastante. Vean amigos, este viene con una, con una calcomanía, un sticker de regalo, aquí lo dice, includes collectible sticker. Y pues me pareció muy bien, vean, tienen aquí también My Melody. Todo me gustaron mucho los colores, vean los detalles en la cinta. Tiene Melody por todas partes, con flores y pues me pareció muy coqueta, muy muy bonita. Y pues ya tenemos aquí las calcetas que ya les mostré. ¿Y qué más? También encontré este, que vean, son aretes. Son aretes de My Melody, súper bonitos. Tienen estos como tipo imitación de piedra. Y pues son así, son aretitos. Que vienen así y estas partes que se sujetan a la oreja. Entonces por ahí les voy a estar dejando a lo mejor unas fotografías para que se den una idea de cómo se ve una vez puesta. Y pues me pareció muy simpático. Estas van sujetas a esta florecita. Todas las Melody van separadas, pero te lo puedes poner en conjunto. La verdad es que no tengo mucha experiencia usando este tipo de aretes, pero no. Las que voy a usar por seguro son las Melody, que son aretitos chiquitos. Pero estas también se ven bonitas, amigos. Así que pues vamos a ver qué tal. ¿Qué les parece? Luego encontré también este otro, amiguitos. Que son dijes. Vean qué lindos están, amigos. Aquí tiene a Melody con su amiga la borrellita. Y aquí está otra vez. Puedes intercambiar cada dije y ponerlo en esta cadenita en la que ya viene. Entonces tienes cinco dijes que puedes usar, intercambiar o regalar. Y vean, está muy bonito. Es todo de Melody. Súper bonito, amiguitos. Y vamos a ver, ya que estaba allí, encontré más cositas, amigos. Bueno, esto ha sido en compras acumuladas. De verdad que ha sido en compras acumuladas, pero no las había ni siquiera sacado de sus bolsas. Hasta ahorita que me dé un tiempo. Pero miren, amiguitos, también encontré esta. Es una mantita, una cobijita. Súper simpática. No la he visto completamente, pero este es el dibujo que lleva. Y pues vamos a abrirla. Vamos a verla. Ya extendida. A ver qué tal se ve, amiguitos. Este, pues me encantó. Y pues ahorita que ya es un nuevo año, muchas tiendas estaban en descuento, amigos. Es cuando encuentras descuentos. Y pues esta tienda estaba, creo que 20% de descuento, algo así. Y entonces, pues salió un poco más económico que lo de precio regular. Además de que ellos siempre ofrecen descuentos y también te dan cupones de descuento cuando haces compras con ellos. Entonces, en tu próxima compra, pues te puedes ahorrar ahí algún dinerito. Y pues bueno, amiguitos, vamos a ver. Vean, amigos. Pues aquí está My Melody. Súper bonita. Déjenme seguir abriendo por acá porque tiene muchos de estos etiquetitas o cosas que lo sujetan. Voy a enseñárselas por partes porque ahí está, dice, My Melody. My Melody. Y Kuromi. Ahí tiene unos corazoncitos por este lado. Luego ellos están como en una pijamada. Vean, ahí está la camita. Con las amiguitas, ahí tenemos a la borriguita. Aquí tenemos a Kuromi. Y aquí tenemos a Melody. Veanlas. Muy lindas. Las pantuflitas. El té, el juego de té. La lámpara en la habitación. Sí, amigos, es muy bonito. Me gustan mucho los colores. Entonces, es un moradito con rositas, colores rosas. Y pues súper suavecita, amigos. Muy, muy bonita. La imagen completa en la cobijita es así. Esta es la imagen impresa que hay en la cobijita. Entonces, está muy simpática. Muy, muy simpática. También encontré en descuento esta otra cobijita. A mí me gustan mucho las cobijitas, amiguitos. Las mantitas. Cuando hacen fresco, me encanta tener una, una, pues una manta, una cobijita. Porque siempre es bueno cuando sales o te sientas afuera y hace un poco de fresco o hace un poco de frío, pues tener algo a la mano. O simplemente sentarte a ver una película y tener tu cobijita contigo en caso de que te dé frío. Porque a mí me encanta tener mi cobijita. Entonces, pues, no tenía mi colección ni nada. No tenía, nada más tenía una. Mi esposo me regaló una recientemente. Y, pero bueno, nunca sobran, amigos. Nunca sobran. Y, bueno, encontré esta también de descuento. Que este es de Demon's Liar. No sé si hayan visto este anime. Pero, bueno, está simpático. Me gustó. Ahí está. Kimetsu no Yaiba. Demon's Liar. Y, bueno, aquí está. Estaba en 25, pero lo encontré. A mí me parece que en 10 dólares. 10, algo así. A mitad o más de la mitad del precio, amigos. Entonces, pues, me gustó. Me gustó. Y, pues, también es este. Esta cobijita. Que vean, amigos, los colores. Ahí lo tenemos. Vean qué linda está, amigos. Los colores son muy bonitos. Están muy bien impresos. Me gustaron bastante. Y, pues, bueno. Muy suavecito también. Muy ligerita. No es nada pesada. Entonces, pues, me encantan ese tipo de cobijitas. Este tipo de mantitas que, como les digo, para el frío, para el fresco, va perfecto. Y súper kawaii, amigos. Súper anime. Me encantó. Y ya por ahí les mostraba. Es la imagen completa. Y la cobijita. Por aquí les muestro también. Aquí están los cupones que les decía que les dan. Estos son 15 dólares. Si compras algo de 30. O sea, te ponen condiciones. Tienes que gastar 30 dólares. O sea, algo que cuesta 30 dólares. Ellos te descuentan 15. Pues, está bien. Te sale a la mitad de precio. Tanto para gastar en la tienda como en línea. Este es en Hot Topic. Ahí está. Y me dieron dos. Pero caduca. Este es del enero 13 de enero hasta el 23 de enero. O sea, son 10 días más o menos. 10 días. Ahí está. Pues, vale una pena si en verdad te interesa algo. En la tienda hay varias cositas. También encontré esta camiseta. Que no suelo comprar muchas camisetas. Que digamos amigos. Pero esta me gustó bastante. Vean amigos. Es de los Little Twin Stars. Y pues, me gustó. Me gustó esta playerita. Está un poco grande. No importa eso. Que delgadita se ve bonito. Pero vean amigos. Que bonito está. Me gustan mucho los Little Twin Stars. El color de la playera. Y pues, los colores en general de los Little Twin Stars. Me gustaron bastante. Y luego también encontré de otro anime. Que me gusta ver. Que se llama Roots Basket. Está esta playera. Que vean amigos. Tiene estos tan bonitos. Bolas de arroz. Y tiene Toru. Toru Honda. Que es la protagonista de la historia. Si no lo han visto. Este anime. Amigos. Se los recomiendo. Es muy bonito. Me ha gustado mucho este anime. Y pues bueno. También es una blusa bastante. Una playera bastante amplia. Pero me gustaron los colores también. Muy kawaii. Muy bonito. Y al último. Encontré. Este bolso amigos. Que también es de esta. Este anime que me encanta. Roots Basket. Vean aquí está Toru. Toru con su futuro esposo. Que es este chico de aquí. El cabello rojo. Este es el ratón. Y este es el gato. Y bueno. Son los signos zodiacales. Ahí está. Me gustó bastante. Tiene ese detalle de las flores. Muy bonitos. El color es muy bonito también. Es como que entre rosa y azul. Y luego aquí atrás. Dice Flots Basket. Y tiene estos. Estos botoncitos de metal. Para que no toque el piso. Y pues tiene también su. Correa. Así. Tiene este cierrecito por acá. Queda como que otro bolso aquí. Esta parte de aquí. Y así los amigos. Esta también. La correa tiene florecitas. Estas no son bordadas. Son más bien como impresas. Pero van con el mismo detalle que las flores que se tiene bordadas aquí. Entonces está simpático. Y pues tiene un cierre en el medio. Y un montón de papel. Luego tiene por aquí también este. La bola de arroz. Que está aquí presente también. En la playera que les mostré anteriormente. Ajá. Y pues este. Me encantó amigos. Que piensan de mis compras acumuladas. En verdad me gustó bastante. Luego había por ahí otra. Hay una tienda que vende calendarios. Y ahorita todo estaba al 50% de descuento. Voy a encontrar también el calendario de Fruit Baskets. Que me pareció muy simpático. Es el calendario de este año. 2022. Y pues ahí tienen los personajes que les mostraba. Que me encantó. Este es Toru. Vean. Les muestro rápidamente. Algunas de las. De las páginas de este calendario. De los personajes que salen en el anime. Y pues. Muy bonita. Calidad de las imágenes. Es un calendario. De 12 por 12 me parece. Ahí. Pues vean. Amigos. Me encantó. Estoy encantada con este anime. Y pues. Cuando lo vi. Y lo vi que estaba al 50% de descuento. Pues dije. Este tiene que ser mío. Y pues ahí. Lo tienen amiguitos. Es súper. Japonesa. Súper japonesa. Todos los detalles de este. Anime. Y pues. Me encantó. Me encantó. Qué piensan ustedes amigos. Qué. Qué. Qué les gustó más. De todas estas compras acumuladas. Y también. Nuevas del año. Todas. Muy padres. Ahí está. Todas las imágenes. Que vienen. En este calendario. Y pues. Me pareció súper bonito. Amiguitos. Bueno amigos. Pues. Qué les gustó más. Comenten. Les gustaron las playeras. Las cobijitas. Los aretes. O los bijes. Las calcetas. Qué les gustó más. Amiguitos. A mí me gustó todo. Me gustó todo. Ya saben. Estoy enamorada. De todo esto. Kawaii. Miren amiguitos. También encontré. Estos botoncitos. De. De estos personajes. De. Fruits Basket. Toru Honda. Pues son. Ya saben. Son. Botoncitos. Para ponerse en mochilas. O ropa. Y aquí está. Este otro también. Y luego también. Está. Yuki. Yuki Soma. Muy simpáticos amigos. Ahí lo encontré también. En esta tienda. Que les. Que les mostraba. Bastante lindo. Para coleccionar. Espero que lo hayan disfrutado. Mucho amiguitos. Espero que tengan. Un excelente año. Que cumplan. Todas sus metas. Y pues. Que sigamos creciendo. Es un canal pequeño amigos. Pero les agradezco. Mucho su apoyo. Gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos. Cada visualización. Cuenta mucho para mí. Bueno. Cuídense muchísimo. Nos vemos en un próximo video amiguitos. Hasta la próxima. Saludos de su amiga. Rosy's Little Mundo. Bye. ¡Suscríbete!